Hola a todos y todas, bienvenidos a Vamos con este libro, yo soy Ricardo y yo soy Nico Hola a todos y todas, bienvenidos a Vamos con este libro, yo soy Ricardo y yo soy Nico Y hoy les hablaremos del libro, Diccionario Mapuche Bueno, primero vamos a comenzar invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de Youtube Mosen Y que también nos busquen en Facebook como Revista Trafting 2, obviamente como Mosen Les vamos a dejarlo en link acá Bueno, hoy hablaremos del libro Diccionario Mapuche de Alberto Moreno de la editorial Arte Misa Bueno, también les vamos a decir que durante este video vamos a estar regalando uno de estos libros Así que ustedes van a tener que estar muy atentos Si, pero atento a lo que yo digo No, a lo que yo digo Continuemos Bueno, como ya dijo Nicolás, el autor de este libro es Alberto Moreno, argentino Este libro tiene 319 páginas, lo que acabo de contar Y es muy nuevo, se terminó de publicar y de editar y de imprimir en abril del año 2017 Este año sí, es muy nuevo Bueno, el libro Diccionario Mapuche tiene la traducción del Mapuche al Español Y esa es la parte más amplia, entonces se le da mayor realce al Mapudungur La otra segunda parte es desde el Español al Mapuche Sí, y bueno, lo resaltable del libro y que nos llamó mucho la atención Es que si ustedes van a la parte inferi No, es la parte de atrás La parte de atrás Podrán encontrar historias del pueblo al Mapuche, toponimia Religión, apellidos, nombres Sí, incluso recetas de cocina Sí, mitos también, que a veces hay gente que le gusta mucho los mitos Es una temática muy interesante Sí, es súper importante resaltar eso del libro Y lo importante también es que pasa de ser como el típico libro o diccionario en este caso Que solamente abarca palabras y significados El típico diccionario español, inglés, tan fome que encontramos nosotros en la escuela Pasa de ser eso Sí, pasa de ser eso porque esto, como decíamos, aborda un poco más La historia del pueblo al Mapuche y otras cosas que son súper relevantes Bueno, ahora bien Ahora bien Yo les quería hablar de lo que me llamó mucho la atención Y que ustedes siempre tienen que tener pendiente cuando vean un libro o cuando vayan a leer un libro Que es la portada Ya, si se fijan, la portada del libro Tiene diferentes figuras y diferentes imágenes Ya, específicamente esta figura es, para el que no la conocen La Cruz Escalonada o más conocida como la Cruz Andina La Cruz Escalonada o la Cruz Andina es un símbolo muy recurrente en la iconografía textil O sea, en la ropa del pueblo Mapuche Se puede encontrar ¿Cómo se llaman? ¿Se ocupan los jefes? ¿Los locos? Pero ahí yo tenía que entender No me sé, joder No sé, que tú sabías Sí, y sabías que resaltar que la Cruz Andina es utilizada como elemento iconográfico Desde el norte de Chile hasta el sur Y específicamente si pudiésemos ver a nivel de América Latina Todos los países que crucen los Andes Este textil ustedes también lo han visto alguna vez En algunos miembros de la comunidad Mapuche En su... Nicolás Ayuda Trarilonco 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 Ya, entonces ahí se ve ¿Y qué significa? Porque tiene un significado Recordar que en la cultura Mapuche Todo tiene un significado No es nada al azar como en la cultura occidental Entonces eso significa la eternidad de la cultura Mapuche Hermoso, ¿no? Lo que nos llamó la atención de este libro Es que es hecho por un autor argentino Y editado por una editorial argentina Por tanto, cuando nos fuimos a la historia Mapuche Que aparece acá, atrás, en este libro En la parte de atrás del libro Solamente como que enfatiza en el pueblo Mapuche Pero desde el lado argentino Que vendría siendo el Fuel Mapu Fuel Mapu Y la otra parte del lado chileno es el... Gulu Mapu Gulu Mapu Y todo eso converge en el Gualmapu Que es todo el territorio Mapuche Entonces, eso es lo importante de resaltar Que cuando estábamos leyendo el diccionario Que en este caso, más que diccionario, es un libro Porque abarca mucho más allá de la significancia Resaltamos eso Resaltamos que solamente se centraba un poco más en... Igual es lógico porque se creó en Argentina El autor es argentino Y la editorial también es argentina De nuestro hermano argentino Salgo para ellos Bueno, para seguir con el libro Este libro Vamos a ver las partes que nos llamaron la atención Especialmente en la parte... Bueno, ya Nicolai voy a hablar un poco de eso En la parte de historia Mapuche Nos llama la atención que el autor del libro Habla o menciona mejormente Menciona mejormente Mejormente... Menciona unas teorías de... Mejormente existe Mejormente... Mejormente... Y otros países... Colombia... Colombia... Perú... La parte norte de Argentina... Pueblo Mapuche ¿Por qué a mí? Cuando estábamos viendo el libro... Cuando estábamos viendo el libro nos topamos la parte de caciques Mapuche Y lo importante es que da resalte de varios caciques que se desarrollaron ante y pos independencia Pero la mayor parte aparece en pos de la independencia finales mediados del siglo XIX Entre las personas que podemos destacar son Calfucura, Caupolicán y Purrán Feliciano También estábamos viendo que hay una parte, una de las secciones del libro que me dijimos está dividido Que es la parte de la toponimia Esto es muy importante Bueno, la toponimia es la relación de las palabras que tienen Que son relacionadas con el lugar geográfico Donde se desenvuelve un pueblo En este caso el pueblo Mapuche Esto me gustó que el autor lo pudiera resaltar Porque él entendió muy bien la importancia que le da la cultura Mapuche Y el pueblo Mapuche a su territorio, a su tierra Esto es algo de vital importancia para ellos y dentro de su convivisión De ahí también viene la palabra Mapuche Que sería gente de la tierra De la tierra Sí, es muy importante también resaltar Que dentro de la toponimia se da mucha explicación respecto a los lugares En donde se desenvuelve el pueblo Mapuche Aparecen los picunches, los huilliches Para el lado de la perdida de lo avanto aparecen los pehuenches Que es la gente del pehuen y las quenches, la gente hacia el lado de la costa También dentro del libro está la sección de ser mitológico y leyenda Y dentro de esto aparece la formación del pueblo Mapuche La creación de las unidades familiares y así también como el origen Con Caicay Biluc y el enfrentamiento con... Tren Tren Biluc Tren Tren Biluc Así que es muy importante al momento de abrir el libro Ir a esa sección y ver cómo se origina el mundo Mapuche Recuerden que los mitos son muy importantes Las leyendas también para todo pueblo Porque es la explicación que se les da Porque nosotros ahora tenemos explicaciones científicas Pero para los pueblos su convivisión se basa también en estos mitos Que son de vital importancia Siguiendo con lo de las diferentes partes del libro Nos encontramos con nombres Mapuches O apellidos Mapuches En ellos estuvimos revisando varios nombres Y nos encontramos con varios nombres que nosotros conocemos Especialmente uno de una de nuestras compañeras de Moser Que es Darwin Orellana Kuramil Más que nombre, apellido Sí, el apellido de ella Entonces nos pareció muy interesante que apareciera su apellido Ella es Mapuche Entonces lo vimos y fue como Oh, aquí está la Darwin Y vimos cuál es el significado de su nombre Que sería... Era piedra brillante de oro o plata Ya, Darwin siempre trabaja con nosotros También la pueden ver en las clases de Mapudungún Que nosotros llevamos a cabo en nuestro canal Así que revísenlo y pasen por ahí Dejen su me gusta Podríamos colocar como el video acá Para que ustedes lo puedan ver Sí Para que ustedes puedan ver las clases de Mapudungún Que realizan a Dalio Le mandamos un gran saludo Y un beso gigante a Dalio Un beso Bueno, ahora vamos con lo siguiente ¿Qué vendría siendo? ¿Qué cosa? Bueno, que viéramos como ¿Qué es lo bueno de este libro? Más que diccionario, un libro Porque contiene mucho más cosas Y lo malo del libro ¿A ti qué te parece como lo malo del libro? Que pudiéramos decirle a la gente Así como para que estuviese Alienta antes de leer este video A ver, no sé si malo Pero un alcance Porque yo creo que No podemos hablar de cosas malas Hay que hablar de cosas que se pueden mejorar Estuvimos revisando el libro No leímos todas las palabras Pero sí estuvimos leyendo varias palabras Que no interesaban Y nos dimos cuenta de que No están todas las palabras O sea, faltan También se entiende de que Como hay una cultura Tiene una infinidad de palabras tremendas Entonces, en 300 páginas Que son aproximadamente El libro tiene aproximadamente 200 páginas de diccionario como tal Entonces, es imposible que este libro Pudiera recopilar todas las palabras De la cultura macucha Entonces, faltan Entonces, ¿qué se podría hacer? Que el autor pudiera sacar una segunda versión Con más palabras Que sería muy interesante Porque ahí abarcaría Más de lo que se está hablando En este libro Y la importancia Del significado de las palabras Y eso yo creo que a mí Me pareció como malo O deficitario del libro ¿A ti, Nicolás? Sí Yo creo que también Lo mismo No es que sea malo Pero tal vez sería como Aconsejar al autor Que no solamente se centrara Se entiende de que es argentino Se entiende de que Editorial argentina también Editorial argentina Pero el Gualmapu La tierra mapuche Abarca tanto el Puelmapu Como lo vimos delante Y el Gulu Mapu Entonces sería bueno De que el autor argentino También diera En este caso La complementación Con historia Toponimia Y diferentes otras cosas En donde también Tiene que conocer La historia Y bueno esto Desde el lado del Gulu Mapu O sea el lado en este caso Lo que denominaríamos Hoy día Lado chileno Eso Claro Entonces Acompañado de lo mío De sacar una segunda versión Por más palabras Se puede agregar Una investigación Desde el lado chileno Como dice Nicolás Bueno Y ahora dejando de esto De que es lo deficitario Malo del libro Pasemos a lo que es bueno del libro Sí Sí Me pareció excelente Excelente De que bueno Esto se ha nombrado Como diccionario Pero más allá Abarcará Lo que decíamos La historia La toponimia Aspectos de la geografía Aspectos también De cómo cocinar O sea Aprendimos cómo hacer catudo Y aparece aquí Expuesto ¿Ya? Eso sería lo importante Resaltar Puesto que no sería solamente Cual el significado de la palabra Como lo haría un diccionario De español Francés Español inglés Claro En donde solamente dice Hola Lo literal Lo literal Literal que es Que la oja Acá el Mary Mary No solamente es un Hola Sino que es un saludo En donde se ve la cercanía En donde da a conocer Que son tus tíes Mis tíes O sea Mis manos Con tus manos Y bueno Te acerco un poco más A la conmovisión Del pueblo mapuche Claro Siguiendo desde esta misma línea Y yo creo que es lo que más resalto Y que es lo que más me gusta a mí De que para personas Que no saben tanto De la cultura mapuche Las últimas páginas Las últimas 90 páginas Las últimas 100 páginas Tienen toda historia Tienen las leyendas Entonces uno se puede Empapar un poco De lo que es la cultura mapuche Uno puede entenderlo mejor Entonces el diccionario Es aconsejado Para aquellas personas Que no saben De la cultura mapuche Entonces tú Que nos estás viendo Por primera vez Y que tal vez No sabes nada De la cultura mapuche Este diccionario Te va a acercar A este pueblo Entonces es importante Es un diccionario Que aparte Es como un manual de entrada Para que tú puedas Conocer un poco más ¿Ya? Y también una parte Que ustedes tienen Que tener como cuidado Es que En las palabras Existen diferentes Grafemales ¿A quién me refiero Con grafemales? Me refiero a que Y como la lengua mapuche Es una lengua oral Existen diferentes versiones De cómo se escriben las palabras Entonces ustedes pueden ir A otro diccionario Y encontrar la misma palabra En español Pero cómo se escribe diferente Y no está mal Este diccionario No está mal Y el otro no está mal Solamente ocupa En diferentes grafemales En las clases De Mapudungu De Mapudungu Aparece Lo grafemario La Darlene Habla ahí sobre El raileo Aparece también El de la universidad De Concepción Y el de la Conare Así que ahí podrán ver Cuál es la diferencia Entre estos grafemarios Más bien Cómo se colocan Las palabras En escrito Entendiendo De que la lengua mapuche El Mapudungun El Mapudungun El Chesungun Etcétera No se escribe Era solamente Oral Así que esta es una forma Acercarnos Y a las palabras Para poder Pronunciarlas ¿Ya? Antes que todo Vamos a evaluar el libro Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través De las manitos De las manitos De Facebook Manitos de Facebook Manitos de YouTube También ¿Ya? Entonces Vamos a ver Cuántas manitos Se merece este libro ¿Cuántas manitos Se merece este libro? Bueno Hemos decidido Que el libro Tiene Cuatro manitos Cuatro manitos Pero No quiere decir Que esté malo Sino que Le falta perfeccionar Algunas cosas Antes decíamos Las recomendaciones Que le damos al autor Ya al editorial Que pueden ser Unas cosas Que se pueden perfeccionar Claro Entonces Esto es para decir Que el libro Es un buen trabajo Como entrada Como manual Para la gente Que no lo conoce Pero falta O sea Cuando uno hace Un buen trabajo Generalmente saca Una segunda parte Si a una película No le va bien No saca segunda parte Entonces Este libro Lo encontramos Que es bueno Y debe tener Un segundo diccionario Para complementarlo Ya dicho Ahora Seguiremos con los pasos Para ganar El libro En el sorteo Este libro Nos llegó Gracias A la editorial Zigzag Dejaremos los links Aquí abajo En la descripción Del video En YouTube Para que ustedes puedan Entrar e ingresar Y saber más Sobre el libro Desde la misma editorial Así también Ajuntaremos El link de Revista Trafficking 2 Que es el link De Facebook Y también el link De Mose ¿Ya? Exactamente Entonces ¿Qué es lo que ustedes Van a tener que hacer Para ganar este libro? Que está acá Ha estado todo el rato acá Acá está Que ustedes van a votar Está todavía Bien conservado Está nuevo No lo hemos abierto Nosotros tenemos otra copia Ya Entonces ¿Qué es lo que ustedes Tienen que hacer? Primero tienen que darle Me gusta a nuestra revista A la revista Trafficking 2 También obviamente Suscribirse a nuestro canal De YouTube Pero tienen que Compartir este video A la vez Tienen que etiquetar En los comentarios Del video A dos personas Con las quienes Ustedes leerían Este libro Yo lo leería Con mi mamá Yo lo leería Con Bueno contigo Ya lo leí Y también lo leería Con María Paz Que es un amigo Sí Un saludo a la Maripi Un saludo a María Paz Entonces Ustedes tienen que hacer eso Tienen que comentar En nuestra fanpage Etiquetar a dos amigos Y en el próximo video Que nosotros subamos Y va a ser en un mes más En un mes más Sí Se van a dar A los grandes ganadores O ganadoras De este libro Espero que les haya gustado Este video Comenten aquí abajo Si es que les pareció Bien o mal Denle me gusta O denle me enoja Así también Díganos si Nos pueden dar Otras opciones De libro para leer Que tengan relación Con la temática De interculturalidad Este es el primer Booktubers O somos los primeros Booktubers Que leeremos sobre Temática de interculturalidad Sobre los pueblos originarios Sobre las migraciones A Chile Etcétera Nosotros vamos a seguir Trabajando esta temática Así que recuerden Darnos consejos Y obviamente Ustedes se van a suscribir Al canal de YouTube De Mose Entonces nos vamos a ver En una próxima oportunidad ¡Veo que ya! 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 Gracias.